¿Van a volar, neta? Ya se prendió, ya se prendió ¿Van a volar? ¡Van a volar! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete más alto? No Los enemigos No ¿No lo notas? No Ok, ok Cada vez que lo terminas Se vuelve más difícil el juego ¿Esta? ¿Salta más alto? Salta más alto Los boletos son más rápidos de ellos Y la verdad Sí Los boletos son rápidos Sí No 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Puedo normal no perderlo? ¡Casi nada! He he he. Cut. Parmai. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 oh my fucking god oh my 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 god ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sit! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No continues, bro! ¡No continues? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh, no! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Lacranal! ¡Y otro! ¡Ya! ¡Moco and clear, baby! ¡Lacranal! ¡He did that shit, listen! ¡Nice! ¡No!